Hola amigos, seguimos hablando de los competidores de Crodo, ujo hacer el proyecto Lighting Launchpad, hable sobre sus características o diferencias con Crodo, entonces vamos. Como la primera incubadora, multicadena o plataforma de lanzamiento, creemos un destino único u segura tanto para inversores de pre-venta como para proyectos de lanzamiento previo. Los inversores se benefician del acceso exclusivo a proyectos seguros e innovadores a inversiones graficionadas en cada cadena de blocos. Los desarrolladores se benefician de nuestra sociedad exclusiva con las principales empresas de blockchain que brindan un mayor acceso a en especios gratuitos, mayor liquidez u una comunidad desecasida lista para apoyarlos. Lighting Launchpad es su portal para proyectos más seguros e innovadores e inversiones rentables en cada cadena de blocos. Todos los proyectos que usan nuestra landa son al menos probados por nuestro equipo los proyectos totalmente. Auditoras necesarias u el equipo OKC antes del lanzamiento para maximizar la seguridad de los inversores. Inversión más segura, se verifican los proyectos incubados, se bloquean los tokens de UKIP o OKC para brindarlas a los inversores de total tranquilidad. Una inversión más segura, nuestro sistema justo de dos rondas reserva un porcentaje de cada nivel para cada nivel lo que brinda a todos los propietarios grandes u PQNs acceso a inversores de alta calidad. Mejor inversión, estamos mirando el rendimiento del lanzador al permitir que los propietarios de todos los niveles invirtieran cantidad de significación en cada idioma. Lighting Launchpad utiliza un sistema de los rondas para participar en el idioma. Esta en fuero reserva una distribución para cada nivel lo que permite una districta más justa o tamaño de compás que vale la pena considerar. Si observamos las plataformas de lanzamiento de ambos proyectos, podemos ver que Lighting Launchpad lanza buenos proyectos que dan una ganancia promedio. Para esta plataforma tiene un inconveniente, ella no tiene notificaciones de ventas como en Crodo. O necesitas recordarte un evento determinado para facilitar la vida de los inversores, Crodo. Ha creado un bot de Telegram con las notificaciones sobre el inicio del registro o la venta, por lo tanto, victoria para Crodo. Hacemos un bot de Telegram con el軸amiento. Que pueden ver el tapas porque acuerda có difícil de Jason Earthen. ¿Hacemos un bot de Telegram con los medios de Telegram? Hacemos un bot de Telegram con las notificaciones sobre el aseventador. Mampe a ver un bot de Telegram.